otro xiaomi mi 11 pues sí aquí tenemos hoy en el canal un nuevo xiaomi mi 11 en esta ocasión es el mi 11 y un gama alta super alta que cumplirá con todas las expectativas de la gama el mi 11 ultra es una barbaridad el mi 11 lite 5g me dejó un sabor de boca muy muy bueno hablemos hoy de este mi 11 y vamos a verlo pues este tono cristal que estáis viendo ahí ahora mismo atrapa huellas es un rato pero bonito es un rato bastante grande pues aquí lo tenemos este es el mi 11 y otro gama alta de xiaomi para este año que viene a competir con sus propios gamas altas de la gama mi 11 como decía antes el mi 11 ultra es el ultra top de este año de xiaomi me dejó un sabor espectacular en el que vimos en la review si no lo has visto la tienes por aquí échale un vistazo y también otro de los gama alta también de la gama mi 11 el mi 11 lite 5g me encantó el diseño es una pasada y es que ante este teléfono estamos con un diseño muy parecido es muy similar al mi 11 lite 5g sí que hay algunas diferencias que vamos a ver ahora mismo vamos a empezar repasando como siempre la parte estética y es que nos encontramos con un teléfono bastante grande tiene una pantalla de 6,67 pulgadas amoled con resolución full hd plus de 2400 x 1080 píxeles un formato 20 novenos y ojo ahí que tenemos 120 hercios 120 hercios que además son auto regulables y qué significa esto pues que normalmente por definición vienen activados 60 hercios tú tienes que darle al botoncito para poner los 120 hercios pero aunque pongan los 120 hercios y estar viendo un vídeo de 24 frames por segundo o de 30 o de 60 automáticamente va a adaptar la pantalla a esa tasa de refresco y para qué sirve esto pues básicamente para consumir menos batería no va a estar haciendo una tasa de refresco que no va a asumir el móvil directamente con lo cual se autorregula y esto es algo que está bastante bien para borrar un pelín de batería que luego hablaremos un poco de la batería que tiene y cuál es la duración estamos en el apartado estético ya hemos visto la pantalla la parte frontal como veis tenemos ahí un agujero en pantalla donde tenemos la cámara para selfie la cámara frontal un diseño bastante simétrico aunque en la parte de la barbilla es un pelín más gruesa que en la parte superior y si le damos la vuelta nos encontramos con ese módulo de cámaras donde encontramos una cámara principal de 108 megapíxeles con apertura f 1.75 luego tenemos un sensor gran angular de 8 megapíxeles f 2.2 de 119 grados y por último un macro de 5 megapíxeles con apertura f 2.4 por cierto la cámara frontal es de 20 megapíxeles más cositas en cuanto al diseño pues tenemos usb tipo c en la parte inferior el altavoz y luego en la parte en el lateral derecho tenemos el botón de encendido y de apagado que además es donde tenemos ubicado el lector de huellas dactilares luego también tenemos los botones de volumen de arriba y abajo en la parte izquierda no tenemos nada y en la parte superior tenemos otro altavoz con lo cual tenemos un altavoz estéreo un sonido que se nos viene muy bien ese altavoz para escuchar ahí sólo en los juegos y un sonido muy envolvente y bastante bueno vamos a hablar ahora un pelín de las características del interior ya hemos visto lo que se ve ahora vamos a ver vamos a hablar de lo que no se ve y es que estamos ante el mejor procesador de qualcomm de este año el snapdragon 888 con una gpu adreno 660 y ojo 8 gigas de memoria ram ddr5 y 256 gigas de almacenamiento interno ufs 3.1 y qué tal rinde este procesador qué quieres que te diga es una bestia lo hemos visto hace poquito que lo incluye este procesador también un móvil real me el real mi gt que está en otra gama de precios bastante más barato pero vamos a ver que en este encontramos unas diferencias notables que es básicamente la cámara el rendimiento pues evidentemente es una locura como siempre le he metido juegos ahí muy cañeros multitarea agresiva a las aplicaciones que quieras le puedes poner puedes configurar como veíamos antes la pantalla en 120 hz para juegos además tiene un modo turbo para los juegos para potenciar hay un pelín más con lo cual han pensado también un poco en los gamers sí que es verdad que jugando a máximo de resolución todo y dándole bastante caña se calienta un pelín aquí en esta parte sobre todo en la parte de la cámara que es donde tiene el procesador se calienta un pelín pero nada nada exagerado lo calentamos pero rinde increíblemente bien luego hablemos ya vamos a entrar en un apartado más destacable que es el de las cámaras y es que es la diferencia notable la encontramos en las cámaras entre un móvil de gama media y un móvil de gama alta como este mi 11 y como decíamos antes el sensor principal de 108 megapíxeles qué tal se comporta pues increíble es un sensor muy bueno con condiciones de buena luz hace unas fotografías espectaculares si quieres hacer fotografías ultra mega gigantes con el modo 108 megapíxeles pero sinceramente no te va a hacer falta el gran angular es una delicia el macro pues sinceramente yo es que no lo gasté mucho aunque sí que he estado haciendo algunas pruebas y es destacable este modo este modo macro pero a mí me gusta mucho más el gran angular las fotografías como decía de día muy buenas el modo retrato impresionante el detalle que vemos con este móvil con el modo retrato es espectacular estaréis viendo ahora algún zoom que me gusta enseñaros las fotos ahí con zoom alguno es que tienen que enseñar las fotos las fotos las pongo en el blog para que las veáis a tamaño completo y aquí hago un poco de hincapié ahí con los zoom sobre todo jugando en la zona del pelo los difuminados y vemos que hace un resultado excepcional cuando nos vamos por la noche que resultados hace pues no unas fotos realmente buenas aquí veía así que de verdad que veía con otros móviles de gama más baja de precio donde la diferencia en la noche sobre todo se ve cuando estás captando una escena con iluminación alta potente que está muy alejada y la iluminación que está más acercada da difumina un poco la escena esto no tiene un modo nocturno que funciona muy bien y hace ese trabajo de software lo hace relativamente bien luego veréis también que el modo selfie es bueno también de noche luego destaca mucho esos tonos anaranjados de las luces de antaño las luces blancas les da un tono mucho más equilibrado pero con el modo anaranjado sí que verdad que ahí encontramos un pelín de ruido pero en definitiva en las cámaras estamos ante un terminal bastante bueno un pelín por debajo evidentemente del mi 11 ultra que tiene lo mejor de xiaomi de este año y es posible que tenga lo mejor del año pero estamos ante un teléfono con unas cámaras muy muy buenas en cualquier situación la cámara frontal también hace escenas muy buenas trabaja bastante bien evidentemente en condiciones de buena luz y la inteligencia artificial para mí funciona realmente bien el de pre adaptar la escena reconocer la escena y adaptar la imagen a esa escena para mí realmente me gustan que sí que es verdad que hace un pelín de saturación de imágenes pero es que normalmente cuando enseñan las fotos y sobre todo las comparten en redes sociales las que lo que más destaca es la saturación de las imágenes este lo hace automáticamente con la inteligencia artificial y hace un trabajo muy bueno sistema operativo pues nos encontramos con android 11 con la capa personalizada para móviles xiaomi miui 12.5 tenemos ahora mismo la 12.5.2 versión estable y aquí os voy a dar un tip un pequeño tip para que veáis rápidamente pues sepáis cuando estamos ante un teléfono de gama alta de xiaomi y cuando estamos en un teléfono que no es de gama alta de xiaomi y es que tiene bastantes aplicaciones preinstaladas a mí hay algunas que me funcionan y que uso en el día a día como es la de seguridad el limpiador y luego hay un montón de aplicaciones más que vienen preinstaladas que no son de xiaomi te viene amazon facebook tiktok booking porque evidentemente esas las puedes desinstalar no la carpeta de herramientas que tiene algunas que son bastante interesantes como por ejemplo la de el control de mando mi remoto que utiliza el infrarrojo para poder usar tu teléfono como mando con dispositivos con televisores por ejemplo que es algo que viene bastante bien tenemos el game turbo que comentábamos antes sí que verdad que tenemos una carpeta y preinstalada con juegos pero bueno el tip que os iba a decir es que cuando entramos en una de estas aplicaciones el limpiador o la seguridad le damos un repaso al móvil lo mejoramos y cuando termina de hacer el repaso no te aparece publicidad es porque estás ante un teléfono gama alta de xiaomi si cuando terminas te aparece publicidad es un teléfono que no es gama alta de xiaomi pero no te preocupes porque aquí tengo un vídeo en el que te enseño cómo quitar la publicidad de xiaomi no la publicidad que te aparece en esos móviles que decíamos que no son gama alta la gama personalizada pues ya la conozco muchísimo y a mí realmente me gusta yo enseguida le pongo los gestos que funcionan muy bien y muy rápido le pongo el modo nocturno que también me gusta mucho visualmente consume un pelín menos de batería y te adaptas a tu gusto la capa personalizada de este móvil y luego pues evidentemente estamos con el snapdragon 868 8 gigas de memoria ram pues rinde increíblemente bien este teléfono en este apartado a mí me gusta personalmente a ti si no te gusta te puede no gustar esta capa personalizada pero está muy bien no tiene publicidad y funciona bastante bien hablemos ahora de la batería aquí como siempre yo voy a dar los resultados que me ha dado con el uso personal que yo le he ido dando usando este teléfono como móvil principal tenemos una batería de 4520 miliamperios sobre el papel se antoja que es una batería corta un teléfono muy grande pero no llega a los 5000 miliamperios y por qué es esto pues por lo que decíamos antes básicamente el diseño estamos ante un terminal que no es nada grueso y es que no lo he comentado antes pero tiene tan sólo 7,8 milímetros de grosor 76 centímetros de ancho y 1,16 centímetros de alto y pesa 196 gramos no es el mi 11 elite 5g que es una pasada en cuanto a diseño y en cuanto a grosor pero sí que es un terminal que como veis tiene un diseño muy atractivo y no es muy gordo con lo cual aquí lo que perdemos de batería es lo que ganamos en diseño sí que es verdad que tienen una carga rápida de 33 vatios y ahora hay teléfonos rivales incluso de la propia xiaomi que cargan mucho más rápido pero sinceramente estamos ante una carga rápida que va funciona muy bien y esos 4500 miliamperios en menos de hora y media más o menos te lo está cargando si empiezas a cargarlo con el 10% que es lo recomendable cuánto me ha durado la batería pues normalmente estable dos días más de 48 horas 49 horas 50 horas con un uso medio normalmente de entre dos horas y media tres horas de pantalla al día con lo cual 6 horas de pantalla 7 horas de pantalla dos días de duración me parece una duración muy buena si eres un usuario ultra mega intensivo que juegas mucho y que le dan muchísima caña al móvil pues te va a llegar al final del día es posible que hagas seis horas y media de pantalla 7 8 horas de pantalla según lo que estés haciendo evidentemente si estás con juegos con tasas de refresco muy alta o viendo vídeos con tasas de refresco muy alta pues te va a bajar la duración de la batería pero si haces un uso normal moderado de redes sociales de contenido multimedia bajo conexión wifi pues te va a llegar 7 8 horas de pantalla sin ningún problema y si no le enchufas la carga rápida y para adelante sólo nos falta comentar que es un teléfono que tiene 5g y también tiene nfc y bueno cuánto cuesta amigos pues no es un teléfono barato este mi 11 y como decíamos antes este compendio de características y de funcionalidad es un pelín caro y es que estamos ante un teléfono que la versión con 8 gigas de memoria ram y 128 gigas de almacenamiento interno cuesta 650 euros y la versión con 256 gigas de almacenamiento interno cuesta 699 euros 700 euros por este xiaomi que evidentemente tiene lo mejor del año de procesadores el snapdragon 888 un rendimiento excepcional unas cámaras muy buenas en prácticamente cualquier situación una carga rápida más que suficiente una batería que a mí me ha gustado sinceramente que está estar dos días sin cargar el móvil a mí me parece una muy buena batería a ti a lo mejor te falta un pelín y en relación calidad precio me parece que es un teléfono bastante bueno sí que es verdad que tienen rivales incluso dentro de la propia xiaomi y que si yo tuviera que comprar un terminal con diseño con características y calidad precio me iría por el mi 11 elite 5g en mi debilidad de este año me encantó mucho porque ofrece algunas cosas muy diferentes al resto de la de esa categoría con ese diseño que es espectacular que no pereza prácticamente nada que es muy liviano es una locura y nada como siempre si tienes alguna duda déjamelo aquí debajo en los comentarios como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego